Hoy, después de una larga espera, llegó el momento de presentarles el dispositivo insignia más innovador, con la más avanzada tecnología, el nuevo Galaxy S8, F8 Plus. El Galaxy S8 no solo es un nuevo teléfono inteligente, sino es un nuevo tipo de teléfono inteligente. Uno que les llevará más allá de los límites de cualquier teléfono que hayan conocido. El Infinity Display va de extremo a extremo, de manera increíble. Realmente se extiende por ambos lados del teléfono, formando una superficie completamente lisa y uniforme. Todo el frente del teléfono es cristal puro, que fluye sin problemas sobre la estructura de aluminio. Para crear el Infinity Display, tomamos dos pedazos de cristal, uno de 5.8 pulgadas y otro de 6.2 para el caso del Galaxy S8 Plus. Lo redondeamos, redondeamos las esquinas, curveamos los bordes. Incluso, con más pantalla, el teléfono aún se siente pequeño y más cómodo en nuestras manos. El Galaxy S8 une las resoluciones de películas y televisión con medio millón de píxeles adicionales, para la visualización más grande en smartphones de su tamaño. De hecho, el Galaxy S8 es el primer dispositivo que gana la certificación móvil HDR Premium de la alianza UHD. Eso significa que cuando veas tu programa favorito, verás exactamente los mismos colores vivos y contrastes que los directores imaginaron. Algunos de ustedes podrán estarse preguntando, ¿qué pasó con el botón de inicio? Bueno, ahí sigue. Pero, para darles aún mayor pantalla, lo volvimos debajo del Infinity Display. Con una combinación de hardware y software, nos aseguramos que responda a la presión como si fuera un botón físico. ¿Nunca has deseado poder tomar más de una foto y combinar los mejores atributos y crear el cuadro perfecto? Bueno, pues, con este nuevo software, lo que hace es procesar múltiples imágenes para producir el ruido y también aumentar el brillo. ¿De qué hablamos? Tomamos millones de selfies día a día. Muchos de nosotros tomaremos hasta 25 mil imágenes en nuestras vidas. Es por eso que hemos hecho que nuestra cámara frontal sea aún mejor. Ahora tiene un sensor de 8 megapíxeles y con autoenfoque que detecta también rostros, por lo cual pueden fotografiar con rapidez y claridad. Hoy, ustedes pueden utilizar el Galaxy S8 dentro y fuera, sin preocuparse por ser una tormenta de lluvia que arruine su día o su celular. El Galaxy S8 tiene un procesador de 10 nanómetros, el cual es el más pequeño que se introduce en un teléfono móvil inteligente. Solo para dar una perspectiva, esto significa que hay 10 mil de nuestros transistores que cubren el ancho del cabello humano. Y con transistores más pequeños, podemos empaquetar más poder de procesamiento en el mismo espacio. El resultado es un procesador móvil que es más rápido y más potente que cualquier otro que hayamos fabricado. Por supuesto, cuando ustedes necesitan recargar su dispositivo, siempre hemos creído que debía ser fácil y conveniente. Hemos sido pioneros en la carga rápida inalámbrica para eliminar la lata de estar cargando tradicionalmente los celulares. Y vimos nuevas formas de poder recargar tu dispositivo. Por ejemplo, nuestro cargador inalámbrico más reciente le ofrece aún más opciones, lo cual permite poner el teléfono de manera plana o levantarlo al caso que quieras ver la pantalla. Estamos comprometidos con la innovación, desde el hardware hasta el software y desde las características más básicas hasta los accesorios que faciliten su vida. También estamos comprometidos con la calidad y seguridad. Ponemos el Galaxy S8 a través de nuestro proceso de prueba de seguridad más exigente de todos los tiempos. Con un control de seguridad de batería de 8 puntos que va más allá del estándar de la industria. La versión S8 Pro, tenemos dos versiones de S8 Pro, se están en $19,600. Y la versión S8 estándar está en $17,600. Estoy dando precios obviamente de prepago. Normal planes, lo vas a encontrar, depende del plan que se adapte a tus necesidades. Hay diferentes planes con diferentes beneficios para ti.